Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio en Cuba Información en el que analizamos algunas de las noticias, los sucesos en torno a los ataques mediáticos contra Cuba, contra la revolución cubana, contra la soberanía de Cuba, toda la campaña gigante que existe de justificación de la guerra económica contra el país, para luego tratar de echarle la culpa de los males, de las penurias, de la escasez de productos, de los apagones, de la inflación, echarle la culpa al gobierno cubano, cuando realmente la economía de un país o el gobierno que puede manejar la economía de un país difícilmente va a poder llevarla adelante con éxito en las condiciones de una guerra como la que sufre Cuba. Y vamos a empezar este programa apuntando hacia uno de esos personajes de la política estadounidense que más ha influido durante años y sobre todo ahora en estos últimos años para que no se levanten ni las sanciones, mal llamadas sanciones contra Cuba y que por supuesto siga en pie el bloqueo. Y es Robert Menéndez, este congresista del Partido Demócrata, que muchos dicen que es un submarino del Partido Republicano dentro del Partido Demócrata, ligado a la mafia cubanoamericana y absolutamente beligerante con Cuba, es la persona, dicen muchas fuentes, que sería, vamos a decir, el tapón dentro del Partido Demócrata para que las sucesivas administraciones demócratas no levanten su política agresiva contra Cuba. Es una de las personas que dentro del Partido Demócrata trató por todos los medios de que Barack Obama no se acercara o, digamos, no diera el paso para acercarse a Cuba hace unos años. Y, por supuesto, el que está haciendo todo lo posible estos años para que Joe Biden no levante ninguna de las sanciones que afectan al pueblo cubano. Bueno, pues este señor está ahora en un grave problema porque va a ser juzgado por corrupción y por muchas otras cosas. Está hasta aquí, vamos a decir, de causas pendientes. Y Jimmy Jiménez nos dice, para comenzar con esto, nos dice, al corrupto Bob Menéndez lo cogen con cerca de medio millón de dólares escondidos dentro de mudas de ropas en la casa. Y su explicación es que ese dinero él lo fue sacando de su cuenta poco a poco durante años por el trauma de su familia a la confiscación que sufrieron en Cuba. ¿Qué les parece? Un saludo a las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven y que tienen un sentimiento de apoyo y solidaridad para con la revolución cubana y el pueblo cubano. Bueno, aquí hay que reírse de estas mentiras, cómo se construye la mentira y esa mentira pretende crear matrices de opinión para llevarla a la gente, intoxicar a la gente, confundir a la gente, manipular a la gente, burlarse de la inteligencia de la gente. Este individuo, efectivamente, es el llamado topo del Partido Demócrata, del Partido Republicano del Partido Demócrata. O sea, un topo que ha llevado una trayectoria extremadamente beligerante contra Cuba, contra la revolución cubana. Efectivamente, está lleno de causas pendientes por corrupción y otras peores incluso que la corrupción. Es un individuo muy ligado, muy pegado a lo más rancio del Partido Republicano en el estado de la Florida. También, por supuesto, muy unido a personajes de la Fundación Nacional Cubano-Americana creada por el expresidente Ronald Reagan. Es decir, que estamos hablando de un tipo con amplia trayectoria, digamos, política, parlamentaria, dentro del Partido Demócrata, pero exponiendo, digamos, el ala más derechista del Partido Demócrata, o sea, el llamado topo del Partido Republicano en el Partido Demócrata, que al final es lo mismo. Y, de hecho, quien le está defendiendo ahora, dentro del Partido Demócrata, han pedido su dimisión. Y dentro del Partido Republicano, Marco Rubio y compañía, le están defendiendo. ¡Qué curioso! Sí, claro, claro, porque es figura clave dentro del Partido Demócrata para el Partido Republicano. O sea, es la politiquería, es tan ansiabunda, asquerosa. Bueno, hay que decir que este individuo tiene causas graves que tiene que enfrentar. Y habla aquí, has dicho, ¿no?, del tuit, de que el dinero que tenía escondido en su casa, también hay que hablar de 70 mil dólares escondidos también en la cuenta de su mujer. Pero hay que decir que este individuo, Bob Menende, que habla del temor de las confiscaciones por parte de Cuba, Bueno, la mentira es escandalosa. En primer lugar, este individuo nació en los Estados Unidos, nació en Nueva York. Este individuo, o sea, los padres de este individuo salieron de Cuba en el año 1953, en pleno apogeo de la dictadura de Fugencio Batista. Es decir, que salieron antes del proceso de nacionalizaciones. O sea, que no fueron confiscados entonces. No, 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 no fueron confiscados, no. Este es como Marco Rubio, se inventa una biografía. Exactamente, es el caso de Marco Rubio. Es decir, si los padres salen en el año 1953, las nacionalizaciones, lo que, bueno, refiere aquí, las nacionalizaciones, ya saben que fueron después del triunfo de la Revolución, en el año 59. O sea, salen en el 53, él nace en Nueva York, los padres son cubanos, los padres salieron cuando la dictadura de Fugencio Batista. Entonces, ¿a qué viene? ¿Qué justificación más banal y más absurda, más mentirosa? Bueno, ahí está retratado lo que es este individuo. Y ha estado años dirigiendo el responsable o el jefe del departamento de Relaciones Exteriores en el Senado del Partido Demócrata de los Estados Unidos. O sea, el cabeza visible del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado de los Estados Unidos es este individuo corrupto y, además de corrupto, vemos mentiroso. Y, claro, ante eso dice, bueno, pero ¿qué clase de gente, qué captadura moral tiene toda esta gente para hablar sobre Cuba? Bueno, es el que ha dirigido la política, una parte importante de la política de los Estados Unidos contra Cuba, de asfixia económica al país. Es un criminal, un genocida, que ha contribuido a la situación, con este recrudecimiento en bloqueo, la situación que tiene Cuba en estos momentos. Hay un tuit de Guillem Lohn, este fue ministro con Rafael Correa, en Ecuador, que dice, hoy autoridades estadounidenses formularon cargos contra el senador Bob Menéndez por corrupción, lo acusan de recibir sobornos, la policía encontró 480.000 dólares en efectivo y hasta lingotes de oro escondidos en su casa. Él hace una referencia aquí a sus contactos con los políticos de derecha de Ecuador, pero, por supuesto, Bob Menéndez tiene relaciones con todos los políticos de derecha y ultraderecha de América Latina, pero luego es, supuestamente, el Partido Demócrata, un partido que dice ser un poco progresista. Bueno, para ver lo que es la política en Estados Unidos, que demócratas y republicanos son el partido único, con diferentes tendencias, básicamente, y es el partido del poder, del capitalismo y el imperialismo. Y Jimmy Jiménez nos dice, no sé quién será el que finalmente sustituya al corrupto Bob Menéndez al frente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, porque, claro, ha tenido que salir de este cargo. Pero él dice, él apunta, Jimmy Sánchez, profesor de la Universidad de Matanzas en Cuba, dice que, bueno, quien se está manejando el nombre de una sustitución temporal en este Comité del Senado, y sería Ben Cardin. Dice, haciendo una búsqueda rápida, creo que no es una mala noticia para Cuba. Parece ser que esta persona, este senador, bueno, habría tenido posiciones más amigables, vamos a decir, o un poco más razonables en torno a las relaciones con Cuba. Ojalá, ojalá, que he sacado Bob Menéndez de esta posición y de este puesto político, bueno, pues haya personas que favorezcan un poco más las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que es de lo que se trata. Aquí no se trata ni de cambiar la política de Estados Unidos interna, ni de influir, ni de que Cuba quiere influir en Estados Unidos. No, no, no. Sencillamente es que Estados Unidos plantee respeto en sus relaciones con Cuba y se vuelva como mínimo a un escenario como el que hubo en el año 2015, etc., etc., en la administración de Obama, que sería el primer paso para comenzar en una normalización de relaciones que vaya dirigida hacia la suspensión de las medidas coercitivas unilaterales y a la suspensión, finalmente, del bloqueo. Por supuesto, por supuesto, ya es un clamor internacional, un clamor del mundo, de todas las personas que son millones, las personas decentes, las personas honestas del mundo, que ven claramente la injusticia que se acomete con un pueblo heroico, sin duda, como es el pueblo de Cuba, por la pretensión de doblegarlo, hacerlo, desistir del camino emprendido, apoyado por la inmensa mayoría del pueblo cubano. La simpatía de Cuba, Cuba despierta admiración y simpatía en todo el mundo por su coherencia, por su heroísmo, por esa resistencia ante las pretensiones de un imperio voraz como es Estados Unidos, con una política absolutamente injusta, también ilegal, una política genocida, criminal, sencillamente porque Estados Unidos, y hay que decirlo, o sea, todo es por osar el pueblo de Cuba desafiar la autoridad, entre comillas, con la autoridad de Estados Unidos en la región, o sea, esa posición hegemónica que ha tenido, ha mantenido durante muchos años Estados Unidos en América Latina y el Caribe, pretende reconquistarla con la derrota de la Revolución Cubana. No le interesa, lo hemos repetido muchas veces, Estados Unidos no tiene una verdadera preocupación, y muchos de sus aliados occidentes también, por los derechos humanos, no tienen ninguna preocupación por democracia. Mira que han, José, han esbozado justificaciones de lo más absurdo, de lo más mentiroso que pueda concebirse contra Cuba para justificar esta política, pero la historia aplasta todas esas espurias justificaciones de que si los derechos humanos, no que si la dictadura, además, coge los derechos humanos como arma arrojadiza contra países que tienen una política diferente a la que se sale de su dominio, y entonces eso sirve para las injerencias, para los ataques y para implementar medidas de bloqueo a un país, porque Estados Unidos no puede, o sea, ellos no pueden permitir, en su ideología, en su concepción del mundo, no pueden permitir una Cuba revolucionaria socialista exitosa a 90 millas de sus costas. Esa es la cuestión. Pero luego hay deficientes mentales, en el peor sentido de la palabra, y realmente hay gente sin cerebro que es capaz de ver la realidad, pero luego decir que todo lo que hace Estados Unidos con la economía de Cuba, por ejemplo, no, que no existe. Entonces, resulta que ahora los apagones, las colas, la inflación, es culpa del gobierno. ¿Y qué ocurría hace unos años, cuando no había colas, o las colas eran circunstanciales, cuando había mejor transporte, aunque no fuera bueno del todo, cuando no había apagones? ¿Qué pasa, que ahora hacen las cosas peor en Cuba? ¿O es que ha habido una política de brutales sanciones del gobierno de Estados Unidos, de la administración Trump, mantenido por el actual, y a eso se sumó la pérdida de ingresos por turismo debido a la pandemia? Esa es la ecuación. Entonces, ¿cómo se le puede culpar al gobierno cubano de algo, de algo que es absolutamente externo? No, pero hay que agregar, aparte de esta guerra sostenida, casi desde los primeros meses del triunfo de la revolución, hay que agregar las leyes que han recrudecido esta política criminal. En primer lugar, la ley Torricelli de 1992, la ley Herb Barton de 1996. Después hay un mamotreto ahí totalmente anexionista, lo invito a leerlo, de la administración Bush, de la transición de una Cuba, o sea, un proceso de transición a una Cuba libre y democrática, entre comillas. O sea, el plan Bush para Cuba, que es absolutamente anexionista, ¿verdad? Que es de escándalo. Yo lo tengo, lo he leído. De hecho, si Cuba, si el pueblo cubano elige a un presidente que a ellos no les conviene, no lo legitiman. No, no, y continúa el bloqueo. Eso es. Pero entonces hay que hablar de lo que sucedió este mes, septiembre. Estamos en septiembre todavía, ¿verdad? Es la firma del presidente Joe Biden de la extensión de este bloqueo, de esta política criminal. Entonces, en esas condiciones, para que después dicen que no, eso lo hemos dicho en el anterior programa, la gente, en los que niegan la existencia del bloqueo, hay que decir, bueno, está demente Joe Biden, ¿qué firmó, qué le dieron a firmar? Algo que no existe. Algo que no existe. Bueno, esos que dicen que no existe, sí existe y es la extensión de esta política criminal. Y tiene cientos de funcionarios persiguiendo las transacciones financieras a Cuba, las pocas que se dan, porque la banca internacional sencillamente no quiere multas y, por lo tanto, se niega a hacer transacciones. Esto tiene una implicación directa en la compra, por ejemplo, de medicamentos y en todo el comercio cubano en general. Bueno, hace unos días sufría la embajada cubana en Washington un atentado terrorista con dos cócteles Molotov. Es la respuesta, bueno, lo estamos viendo siempre que hay un suceso de solidaridad positivo, exitoso de Cuba. En este caso fue en Nueva York, hubo varias acciones de solidaridad, un acto tremendo de solidaridad con Cuba y Venezuela en un sitio cerrado. También, frente a la delegación cubana de Naciones Unidas, cientos de personas que se manifestaron. Ahí fue el propio presidente cubano, participó en estos dos actos solidarios. Bueno, pues siempre que hay un suceso positivo de solidaridad, automáticamente viene algún descerebrado. En este caso, el autor del ataque con los cócteles Molotov. Es decir, siempre hay una respuesta de los odiadores contra Cuba o contra la solidaridad con Cuba. Y dice David, David.ceud, ¿cómo tratan los medios de comunicación o cómo han tratado y cómo han tratado todos estos youtubers de la contrarrevolución? Ataque terrorista contra la embajada cubana en Washington por los medios. CNN, Cuba dice que hubo un ataque. ABC, ABC. La Habana tilda este ataque sin daños de acto de terrorismo, entre comillas. Entonces, Washington Post, el servicio secreto está investigando después de que alguien aparentemente... Etcétera, etcétera. Asimismo, bueno. Y luego el necio nos dice, el negacionismo es terrorismo mediático. Él se refiere a que automáticamente, a las horas de ser denunciado por el canciller cubano el ataque, automáticamente todos los youtubers de la contrarrevolución, desde Álex Otaola hasta... Todo es esto, Eliezer Ávila y toda esta gente, dijeron que era mentira. Que era un montaje, que era un autoatentado, bueno, lo de siempre, ¿no? Que no había habido fuego, que no sé qué. Bueno, luego, al de unas horas, Cuba presentó las imágenes, ¿no? De cómo la persona, una persona, encendía el cóctel Molotov y lo tiraba. Encendía otro cóctel Molotov y lo tiraba. Pero bueno, dice, este ciudadano incurre en una difamación evidente contra el Estado cubano. ¿Qué pruebas tiene para afirmar que el gobierno cubano se inventó el atentado? Él está haciendo, bueno, referencia a uno de tantos... en las redes sociales que han apuntado hacia el autoatentado. Bueno, al final, negar, no solamente negacionismo del bloqueo, sino negacionismo del terrorismo y negacionismo de todo lo que realmente no los interesa. Y también negacionismo de la propia solidaridad, que se reflejó en Naciones Unidas, en la intervención de Cuba en Naciones Unidas, donde hubo 44 intervenciones de jefes de Estado solicitando el fin del bloqueo. ¿Qué necesidad tenían estos 44 jefes y jefas de Estado de mencionar un asunto que no es ni de su país, en ocasiones ni siquiera de su región, y mencionar a un pequeño pueblo que está en el Caribe, una pequeña nación, y solidarizarse y exigir al gobierno de Estados Unidos el fin del bloqueo? Bueno, pues hubo 44 intervenciones negadas por estos negacionistas también, y, por supuesto, solidaridad en estos actos que mencionaba antes, que no han aparecido en ningún gran medio de comunicación. Bueno, aquí lo que vemos... Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que condenamos enérgicamente este ataque terrorista de un individuo que no está aislado contra la embajada nuestra en Washington. Condenamos enérgicamente este tipo de acción violenta, terrorista, alimentada por la impunidad de que gozan en Estados Unidos todos estos elementos terroristas que parece ser que Estados Unidos, qué curioso es el que se arroga el derecho... El de las listas. De las listas, de hacer el listado e incluir a Cuba en esa lista espuria de países patrocinadores del terrorismo cuando tiene a los terroristas en su propio seno y no actúan contra ellos. Sencillamente porque contra Cuba todo vale y no debiera. Aquí no importa violar las convenciones de Viena sobre la actividad de las delegaciones diplomáticas y consulares de un país libre, independiente, soberano. No, no. Cualquier cosa contra Cuba. Además, se dilatan los procesos, vienen las justificaciones. Esto es un acto terrorista. Bueno, han dicho que es inaceptable. No, no. Con la boca pequeña. Sí, con la boca bien pequeña. Pero es un acto terrorista que eso no es la primera vez que ocurre. Ya es la segunda ocasión desde el año 2020. Hay que recordar un individuo que apareció frente a la embajada con un AKM, un arma de asalto, un fusil de asalto, y descargó todos los proyectiles, más de 30 cartuchos, contra esta sede diplomática nuestra en Washington. Hasta ahora no sabemos si no ha aparecido ninguna sanción para este hecho terrorista y, desde luego, la permisividad que tiene Estados Unidos, las autoridades, con respecto a estos hechos es lo que alimenta estas acciones. Se alimenta estas acciones que están vinculadas también a la pretensión, a lo más recalcitrante, a los odiadores, a los ciberterroristas también. Estos sí, los odiadores, los ciberterroristas, que se alegran de acciones como esta, la minimiza, como si fuera, bueno, parte del paisaje, de la noche. El hombre estaba, se confundió, en el caso del anterior, el atentado terrorista de 2020, pues se alegó de que tenía problemas mentales, que creía que la revolución, como ellos dicen, ellos dicen otra cosa, lo estaba persiguiendo. Bueno, no tenemos noticia en qué quedó eso. Creo que no se tomó ninguna, se está investigando todavía, vamos a decir así. Lo cierto es que todo esto tiene lugar con el odio que se exacerba y la frustración, porque aquí lo que hay es un presidente representa a un pueblo, al pueblo cubano, al pueblo patriota y revolucionario cubano, la inmensa mayoría del pueblo, que va a Nueva York a participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y recibe el apoyo de la inmensa mayoría de la comunidad internacional expresada en esa asamblea. fue una visita exitosa, extraordinariamente exitosa y en esa visita se vio que ahí en los propios Estados Unidos hay una solidaridad de cubanos y cubanas y también del pueblo norteamericano que lucha también por el desmantelamiento de esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. hay cubanas y cubanos allí lejos de las posiciones miserables de los odiadores de estos ciberterroristas que sirven vulgarmente a los intereses de Estados Unidos contra el país que la vio nacer. Hay esa solidaridad de los cubanos y cubanas y también del pueblo norteamericano allí ante la presencia del presidente de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel es lo que irritó lo que aplastó totalmente las pretensiones de toda esta gentusa de todos estos parásitos que pretendían boicotear la visita del presidente nuestro presidente Miguel Díaz-Canel a Nueva York. Se han dado bueno se han dado un tortazo impresionante están amargados están frustrados y ahí viene esta este ataque terrorista de alguien que no está aislado ya se ya aparecerán nuevas evidencias nuevos datos nuevas pruebas de lo que estamos diciendo y es es curioso si alguien va por La Habana a la embajada o se acerca a la embajada de Estados Unidos hay una protección muy visible y nadie puede acceder siquiera a la acera donde está la embajada de Estados Unidos en La Habana ahí cerquita al lado del malecón sin embargo yo veo aquí en la embajada de Cuba en Washington como una persona tranquilamente a pocos metros de la puerta que agarra un cóctel molotov y lo tira y prepara otro y lo tira ¿dónde está la protección? ¿dónde está la protección? no había nadie no hay nadie del servicio secreto del FBI que tenga que esté protegiendo una embajada cuando Cuba ha protegido la embajada de Estados Unidos o la sección de intereses durante muchos años desde el comienzo desde que hubo sección de intereses en el año 1978 que se abrió desde aquel momento ha habido una protección especial y sin embargo con Cuba parece que no hay que recordar que desde el triunfo de la revolución desde los primeros meses de la revolución entidades diversas entidades cubanas en el mundo han sufrido ataques similares a estos ataques similares que se contabilizan en 581 desde el triunfo de la revolución que han provocado 217 muertos entre ellos 36 extranjeros o sea estas acciones que quieren ahora desconocer minimizar han provocado esa cifra de muertos y también no solo cubanos sino también extranjeros bueno Lázaro tú decías una gran solidaridad en Nueva York nos dice el necio y esto la prensa de Miami no lo grabó se le ve se ve una multitud de jóvenes neoyorquinos que ovacionan al presidente cubano en plena calle la revolución cubana en pleno Estados Unidos por cierto decían Fidel Fidel Miguel Miguel eso es una eso es un eslogan que yo no había oído y David CU hace una un análisis interesante dice Barack Obama visitó Cuba y los medios cubanes no solo transmitieron todo su recorrido sino que también lo hicieron con todos sus discursos sin quitar una sola coma por cierto dijo cosas que dijo cosas que a mí no me gustaron y desde luego no gustaron en Cuba el presidente Miguel Díaz Canel fue a Estados Unidos y los medios de Estados Unidos estuvieron ausentes no transmitieron nada pero luego te hablarán de libertad de prensa en Estados Unidos bueno ahí vemos claramente la hipocresía en Estados Unidos el cinismo de Estados Unidos y como esa libertad de prensa brilla por su ausencia cuando se trata de Cuba y cuando se trata no solo de Cuba también de la práctica política de países que no se someten a los designios al mandato imperial desaparece la prensa o y se aparece no publica no es honesta en la publicación de sus artículos no destaca nada no hay una visita importante del presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez se ausenta dejando con esa esa laguna o ese vacío periodístico a cientos de miles millones de personas en los Estados Unidos y en el resto del mundo es decir que la libertad de prensa para quien libertad de prensa de los dueños de los oligopolios mediáticos libertad de prensa hacia los únicamente para respaldar los intereses monopolistas y hegemónicos del capitalismo internacional y del imperialismo que libertad de prensa de cual están hablando bueno hace un año se aprobaba se votaba en Cuba el código de las familias después de un proceso democrático de decenas de miles de reuniones en todo el país y con la movilización y participación de millones de personas en las modificaciones a la redacción inicial de hecho se sometió a referendo popular la versión número 25 del código de las familias este código que digamos ha supuesto un salto adelante en Cuba como referente además en América Latina en temas como el llamado matrimonio igualitario y otros asuntos bueno Paquito el de Cuba recuerda esto y dice hoy Cuba festeja el primer aniversario del sí en el referéndum del código de las familias y no hay mejor imagen para celebrarlo que estas dos que estas dos delegadas nuestras del poder popular ambas activistas trans Rosa Malú de Placetas y Adela de que hay Barien ¿no? eso sí perdón bueno aquí está la fotografía y recordando el proceso yo sobre todo destaco no solamente que ha supuesto un paso adelante en derechos una serie de derechos en materia de derecho de familia de igualdad de género etcétera sino sino que ha supuesto también un ejemplo de participación democrática en un país que se nos dice que es una dictadura bueno el ejemplo es inmenso no hay yo bueno habría que investigarlo pero no hay país que en estos tiempos hagan algo así o sea un código de la familia igual que el caso de la constitución o sea la actual constitución cubana fue ampliamente debatida por el pueblo a través de asambleas desde miles de asambleas a todos los niveles en centros de trabajo en los barrios todo que se modificó el texto original fue modificado por la aportación del pueblo y después sometida a votación eso es democracia democracia participativa democracia popular democracia hegemónica eso es democracia y es lo que quieren negar o pretenden negar los círculos de poder mediático del capitalismo del imperialismo y lo primero que eliminarían si llegan al poder claro claro y entonces tenemos el código de la familia un código moderno vanguardista que copa todos los escenarios todos los espacios de la sociedad que empodera a sectores históricamente más vulnerables fortalece fortalece porque esto es un proceso que viene desde la revolución con la creación de la Federación de Mujeres Cubanas o sea políticas que van en favor de las grandes mayorías el empoderamiento de la mujer el tema que acabas de mencionar de la igualdad de género el posicionar en igualdad dentro de la sociedad el colectivo LGTBI QMAS es decir es un código de la familia democrático que enriquece la vida espiritual y social del pueblo cubano muy avanzado completo realmente yo lo he elegido lo veo es un código que mejora lógicamente el anterior que ya era muy avanzado y en el contexto de América Latina y el Caribe con seguridad no hay nada parecido a este código bueno pues vamos a ir despidiendo el programa y vamos a traer a otro de esos personajes hemos empezado con un personaje nefasto con Bob Menéndez que ahora se va a enfrentar a la justicia después de que entre otras cosas se han sido descubiertos unos dineros un tanto extraños ¿no? en su poder hay numerosas acusaciones de corrupción de favorecer a los intereses empresariales en el comercio con Egipto por ejemplo y otra serie de cargos en contra de Bob Menéndez que es uno de estos personajes de la contrarrevolución cubano-americana bueno pues vamos a acabar con otro de ellos que vamos a decir que es uno de los recién incorporados a esta fauna contrarrevolucionaria que es el cantante Yoto El Romero bueno nosotros a mí por lo menos me ha gustado siempre la música de Orishas y siempre he tenido cierta bueno me ha gustado ¿no? de toda la vida desde que salió el grupo incluso el posicionamiento las letras cómo trataron en sus letras el tema de la emigración con respeto y bueno y yo creo que tuvo un papel un papel un rol dentro de la música cubana hecha fuera fuera de la isla pues yo creo que muy digno desgraciadamente Yotuel Romero que es uno de los tres de Orishas los otros dos no han tenido este papel tan lamentable y tan vergonzoso como el que está teniendo Yotuel Romero bueno pues Yotuel se ha encargado en los últimos años de tratar de sacar provecho económico de un mensaje político de derechas uniéndose a la industria de la mafia de Miami a la industria de los Estefan y compañía a la industria de los Alex Otaola etcétera la industria del odio con esa gran operación político musical llamada Patria y Vida etcétera bueno pues resulta que ahora y esto es la demostración de lo que de lo que significa Yotuel Romero como figura política como figura política político-cultural vamos a decir Yotuel Romero ha comprado los derechos de Orishas y ahora dice que va a sacar un disco como Orishas él se ha quedado Orishas lo mismo que quiere quedarse con Industriales decía sueño un día con ser el propietario del equipo de béisbol de La Habana llamado Industriales bueno pues es el futuro de Cuba que una serie de magnates que van en Lamborghini que tienen mansiones en Miami sean los que tengan los periódicos las fábricas las plantaciones de azúcar los equipos de béisbol ¿a qué me suena eso? me suena a la Cuba de 1958 para atrás ¿no? exactamente capitalismo imperialismo neocolonia todo junto eso estaba presente en la Cuba antes del triunfo de la revolución el primero de enero de 1959 bueno pues el nocio dice trágame tierra Orishas sin Orishas porque ya han desaparecido los otros dos el nuevo anuncio de Yotuel Yotuel anunció el regreso de Orishas sin Roldán y sin el ruso bueno pues esto yo creo que refleja muy bien ¿no? que ideología que proyecto de país hay detrás de el mensaje que da Yotuel como el mensaje que da Lesotaola y cualquiera de estos ¿no? que es el mensaje de una burguesía cubana proyectada hacia un futuro de una Cuba en la que esa revolución habría caído en lo que hemos hablado en otras ocasiones toda esta toda esta mafia o sea todos estos elementos unidos a la mafia política en el sur de la Florida fundamentalmente de Estados Unidos que tiene secuestrada la política de un gobierno de una administración contra Cuba pues son personas que a lo mejor no se dan cuenta no lo saben porque la ignorancia la ignorancia es tan grande el sometimiento es tan grande que no se dan cuenta que Estados Unidos que es lo que ha hecho a lo largo de su historia pero ahora más todavía con los más recursos que tienen más medio existente pues le lavan el cerebro estas personas no tienen cerebro le han lavado el cerebro y lo han acomodado dentro de toda esta industria que está presente también en ella los valores de la sociedad de los Estados Unidos el culto al dinero el culto a la riqueza el culto no importa cómo no importa cómo da igual que hayan 47 casi 50 millones de personas en la pobreza en Estados Unidos que estén que languidecen en las calles no importa las balaceras que hay todos los días no importa la exclusión social el racismo imperante el maltrato la población carcelaria más grande del mundo la tiene Estados Unidos hay que ver los abusos la violación sistemática de los derechos humanos eso no le importa a esta gente lo que le importa es el dinero pero para tener esa esa ansia tiene que estar en una sociedad que le lava el cerebro los los des los desmonta los desmonta y después los vuelve a montar y entonces es por eso un reset se reinicia esa es la contradicción que hemos del Yotuel cuando empezó Oricha y sus canciones a este Yotuel o sea igual que el Otaola el Otaola hay que ver ahí hay vídeo que lo dice no es que lo digamos nosotros si lo dicen ellos mismos el Otaola que estaba en Cuba y como iba a Cuba incluso reconoce que uno de sus familiares su abuela que era más comunista que Fidel todo eso iba a Cuba y el Otaola de ahora de estos tiempos miserable despreciable lo mismo que Yotuel un despreciable una persona sin principio que va donde lo lleva lo lleva que es la Ola el dinero entonces ahora y pretende eso como bien dice la Cuba pretende en la Cuba que precisamente derrotó la revolución cubana el primero de enero de 1959 en bien de la mayoría de la inmensa mayoría del pueblo cubano de ahí el famosísimo y triste memorando el tristemente célebre Lester Mallory reconociendo ese inmenso apoyo popular a Fidel pues hay que implementar medidas estas de bloqueo que es la que se mantiene la base la base de toda esta política imperial genocida está en ese memorando hay que repetirlo hay que de vez en cuando sacarlo el memorando de Lester Mallory subsecretario de Estado para Asuntos de América Latina al triunfo de la revolución y entonces yo tú pues como esta gente están detrás de dinero hay que ver también la catadura moral de esta gente el nivel tan bajo que tienen cultural personal están al nivel del suelo al nivel de una alcantarilla entonces que podemos por eso es que la revolución cubana tiene que ser más fuerte y tiene que ser más determinante porque esto no puede vaya eso es una ensoñación de Yotuel él sabe que eso no va a ocurrir él sabe que esa pretensión esa en Cuba no va a ocurrir que en Estados Unidos acá lo que quiera pero en Cuba no va a ocurrir Yotuel eres muy mediocre porque a todas estas yo a mí no me mediocre como cantante y más mediocre como persona como ser humano entonces olvídate bueno pues eh rememorando la buena música que hacía Orishas desgraciadamente ahora con los derechos en manos de una persona que tiene otros intereses muy distintos a los del pueblo cubano que ha pedido bloqueo contra Cuba más bloqueo más sanciones invasiones también que no haya turismo a Cuba que la Unión Europea también imponga sanciones bueno realmente se retrata el solito hasta el próximo programa muchísima solidaridad con el pueblo de Cuba para que poco a poco se puedan vencer todas las dificultades económicas mucha solidaridad material política y de todo tipo y nos vemos en el próximo batazo hasta el próximo chau